Por aquí huelo caquita No, no, pues el rezo de tirarse el cuchillo a la garganta no me gusta Uy Ok chicos, el día de hoy vamos a ver qué sale en un video de pala y sin un arranque Estoy con mi compañero Pelivan que está buscando droga por el piso Que es lo más de verdad Muchas gracias por invitarme al canal La invitación Por acá va el pateo caquita Por aquí la vuelo Espere, yo compro, ¿qué compro? ¿Cauterización? Eh, son dos healers Sí, sí, compro lo que quiera Yo te pago con verde ruido Ah, no, cauterización también Go, 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 go ¿Dónde está? Ah, pues que se está por la derecha Sí, ya llegué Ah, ya me cogió, me ha acabado Ay, qué susto Cayó uno Cayó uno Ya voy a matar a Fernando Hola Ay, mira, no, abuelo, abuelo Ah, me mataron Atrás Mate a llenos Ay, qué susto Ay, 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 ay ¿Usted qué está buscando? Con mi burrito sabanero Ey, no van a subir Ya, no estoy en el medio Ey, Ana, güilo allí Velo, velo, velo Ya lo maté Velo, velo, velo Espere, espere Vamos para el centro Venga, venga Ah Faturaron, faturaron Sí, ya va Ey, mata a güilo Mata a güilo Ah, maldita Voy, voy Voy Ya la maté Háganle Háganle pull focus a güilo Y a la otra Ya voy Ay, sí, ya voy Ay, 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 ay Se pasó A la otra bruja esa Que duela con la escoba ¿Cómo me llama? No sé cómo me da Ay Estoy dándole al tanque Velo, velo Ah, me mató esa bruja ¿Dónde está la güilo? Ay, ahí voy por ella Ay, qué lindo ¿Dónde está? Hola, güilo Ah, ese es genus Es genus Ay, genus No No Genus pizza No 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 ¿Dónde está la bruja? Hola, hola Hola Ya Ya la maté Hola Voy por Fernando Ay, voy por güilo Uy, hola Uy, uy, hola Ya, ya la maté El pozo es que está haciendo Jugando pala ¿Y usted? Yo creo que esté jugando pala ahí, peor Ay, qué lindo Ay Ay Velo, 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 Fernando Ay, no, espere Cabe, cae, cae No, espere Velo, venga, venga, la bruja por acá, venga, venga Venga, venga, venga ¿Dónde? Acá atrás, atrás, atrás Ya voy Ya lo voy Ya lo vi Ya lo voy Ay, voy Ay, voy Aterralados Aterralados Ay, espere Voy Voy por ella Voy por ella No Ay, no sé dónde está Ole Ole Ole, torito Ole Ole Ole, torito Ay, 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 ay Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ay, ay, qué susto Ay, qué susto No, ahorita que me están moviendo de lleno Ay, todavía Venga, 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 que no es para eso Ay, qué rico No, no, no No, no Ay, ay Uh Ay, me mató No, a dónde Al medio Ya me morí Por meterme al medio Me mató lleno De aquí no pasan, de aquí no pasan Uy, tenía racha de once Qué monstruo De aquí no pasan, de aquí no pasan Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy No, yo creo que nos hicieron punto Yo creo que nos hicieron punto No, 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 no Yo le saco el punto Vea el punto Vea, 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 vea Vea, vea, vea Los puntos Vea, vea, vea Le vas a sacar puntos Con unas ñaladas Oh Uy, porche Salí, 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 salí Uy Uy, me pare en esa caca, huevón Aérea Uff Nooo Me pare en esa caca, huevón Ese marica tiró esa Ese marica tiró la ulti Yo me metí a la ulti Ja 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 ja... Ja 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 ja... Nooo Oye, ese marica qué hizo Ah Qué malacasa ahora soy yo no detectieves la caquita Healer de papel Ja 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 Uy, o tint de compañía Oye, oye Nah A ver, que me tiró Que me tiró Señora, tú estás muy seria ¿Sabes qué se merece? Rañar a la... ¿Quién? A la healer Que vea, vea como está de serie Que ve lo suyo Vea, vea, vea Esta si la hacemos, pues no Tenemos que ganar por dos puntos Meta, se mete hacia el centro Me meto, me meto ¡Ya me metieron! ¡Ay qué susto! ¡No! Es que como me matan así, hombre. Yo solo contra Willow y contra esa otra bruja y huepucha. ¿Y qué pasó? ¿Cogieron medio? No, todavía no. Estoy matando al Genos. ¿Qué pasa? Sí, ya voy. Voy por esa vieja. Ah, se metió bajo el escudo de este negro, par. Venga, bebé, pero ¿por qué corre? Ah, mucha loca. Velo, 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 velo. Ya la mate, ya la mate. Ya la mate. Calma, bebé. Necesito vida, necesito vida. Eso. No la puedo curar. Ay, ahora sí, está a partida. La partida es mía. Ay, todo lo que le quite. Ay, qué susto. Mucha loca. Cosa una granada. Ah, ¿cuál granada? La que me mató. La granada te tira a Willow. Andate por Willow. Ya me mató. Me paren esa granada como en tres veces, parce. Era mina. Uh, era invasivo. No, pero va a esperar. A esperar para comprarme. No, está a Willow, parce. No, vamos a perder otra vez. ¿Será? No, vea, al centro. Ah, es que están todos, parce. Muy difícil. No, muy difícil. ¿Sí, ve? ¿Cómo no jugar paladines? Allí se va a llamar el video. Ay, primero. Oiga, oiga. Oiga, oiga. Oiga, oiga. Una mariposa. Una mariposa por allá arriba. Uy, se lo pegué. Atrás, 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 atrás. Estoy dándole a la mariposa esa. Good night. Hey, venga. Esa mariposa. No. Ay, parce. Por pegarle a esa mariposa, huevo. Mira la mariposa, la vida que tiene, parce. No le pegué ni el solo cuchillazo. No. Esa hombre que le tengo a esa mariposa, parce. ¿Cuántas que me faltan? Me faltan 100 todavía. No, vamos a perder de buena. Sí, yo creo que sí. Me toca reiniciar el video. Ay, sí. Ay, qué susto. En serio, nos avanzan tan rápido. Parce, eso estoy viendo. Yo estoy yendo por la vieja que usted me dijo y por la otra. ¡Mira, mira! No, parce. ¿Cómo me mata de tres golpes? No sé, pero yo voy por ella. Y yo le voleo bala como una loca y no. Como una loca. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Soy una niña. ¡Ay, maldita loca! Era loca. Una loca. Una niña loca. ¡A la vieja era loca! Como... Como brillantina. ¡A la vieja era loca! ¿Cómo se llama? Es que yo me dice que una pantaloneta. ¡Eh! Es que una camiseta con una niña. Sí, con una niña. Con una loca. Una niña. ¡Oye, oye! ¡Lleno! ¡No! ¡No! Es que mira, huevón. Se nos metí el tanque. ¡Lo maté! ¡Lo maté al tanque! ¡Salgo, salgo, salgo! ¡Salgo, salgo, salgo! ¡Ah, es que todos dos inmunes, parce! ¡Oh, no! ¡Llegue, llegue, llegue! ¡Ya, uno menos! ¡Se estornudaron! ¡Ahí, venga! ¡Esa vieja es mía! ¡Ay, esa loca! ¡Esa loca! ¡Ay! ¿Dónde, dónde? ¡Ay, me cogió llenos! ¡Alcanzamos, alcanzamos, alcanzamos! ¡Uy! ¡Uy, espere! ¡No tengo vida! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡No, parce! ¡Todos perdemos! ¡No, no! ¡No, cual perdemos! ¡Ni que ocho cuartos! ¡Makoba, hola! ¡Esa Willow, esa Willow, parce! ¡Y esa! ¡Y esa ahí! ¡Nos hicieron la partida! ¡No, todavía no! ¡Ay, parce! ¡Ah! ¡Estaba a punto, marica! ¡Estaba a punto! ¡Qué rabia! Bueno, pero lo bueno es que... ¡Ah, sí, es! ¡Perder no lo es todo! ¡Ah, no! ¡Ganar no lo es todo! ¡Madre, qué se hizo! ¡Ah, hay una granadita ahí toda rara! ¡Ah! ¡Ay, ves! ¡Esa kill era mía! ¡Uy, me era rata, parce! ¡La rata se está con las cuchillas! ¡Quieto, parce! ¡Cómo me va a robar esa kill! ¡Ey, cómo vamos a perder cuatro! ¡Uy, me grabaron a oro 2! ¡Qué porquería! Bueno, eso fue todo por el video de hoy Los saludos los dejaré al final, ¿ok? ¡Qué caja! ¡Cómo lo van a bajar! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!